¡Apoyo total al árbitro electoral! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! Al grito del INE no se toca, más de 25 mil personas se manifestaron en la macroplaza contra la reforma al organismo electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con pancartas con el color rosa del Instituto Nacional Electoral y vestidos de blanco, integrantes de la sociedad civil nuevo-leonesa respondieron a la convocatoria nacional y se congregaron en la esplanada de los héroes frente al Palacio de Gobierno para protestar contra la pretendida reforma electoral. La manifestación concluyó en forma pacífica con la entonación del himno nacional mexicano y un grito, señor presidente, el INE está presente. Agencia Informativa de México Gracias, nos vemos en el último día de hoy.